¡Suscríbete al canal! Y recuerden que estamos todos los viernes a las 8 de la noche aquí en Radio Mix 32.1 así que conéctense, comparte el programa, denle like, comenten que les trajeron esta hora que terminaron las fiestas de sembrinas de Reyes Magos porque sabías que originalmente son cuatro Reyes Magos, nosotros conocemos tres que es Melchor, Gaspar y Baltasar pero hay un cuarto Rey Mago que andaba perdido como como al felino que se le ocurre perderse y así que el Rey Mago el cuarto es Artaban, así que pues bueno, hablando de Reyes Magos nos fuimos a dar juguetes junto con, gracias a la invitación a Scarlett Riders Nacional, a Scarlett Riders aquí en Valle de Chalco, junto con Gina Motoblogs, el grupo de WhatsApp de Familias Unidas, así que muchas gracias por la invitación y pues bueno, preparen motores, échenle gasolina al tanque, inflen las llantas y échenle sus cositas a sus alforjas porque nos vamos a unos breves comerciales, ¡vámonos! Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo, Radio Mix Valle ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artis no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma Alex Makeup Artis, belleza y glamour al alcance de una llamada 5542, 44, 23, 38 5542, 44, 23, 38 ¿Qué tal amigos? Los saludos a su amigo y licenciado Jorge Rosales de Nacional Barra de Abogados 6 Para hacerles la invitación a que nos sintonice en punto de las 6 de la tarde los días martes en su programa Hablando Derecho donde tocaremos los temas trascendentales del mundo del derecho, claro que sí, aquí por Radio Mix Valle Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más Solo aquí, en Radio Mix Valle Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público Contáctanos a los números 554-244-23, 38 O al 558-922-0337 En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti Hola, hola, ¿qué tal familia? Mi gente, ¿cómo están? Les saluda Reni y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1 Donde pueden encontrar la mejor música y por supuesto pueden escuchar también mis temas Así que ya saben mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes, que viva México y muchas, muchas bendiciones Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio Evita tirar basura en calles y coladeras Cuida las áreas verdes y de ser posible adopta un árbol con nosotros Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde Sé probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos Solo que yo bebía más que ellas y ellos y por esa razón se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información al 55-57-05-5802 Lada sin costo, 800-561-3368 Hola, hola, aquí es May deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo De parte mía y de tu emisora favorita, Radio Mix Valle 32.1 Un besote Regresamos después de unos breves comerciales No le cambien Estamos de regreso en los lugares activos Ahora sí, cómo se la pasaron, como la panza llena, ¿verdad? Porque ahorita, ya después de la rosca también, este La rosca de Reyes también se viene la dieta, ¿no? Pero bueno, en fin Pues estuvimos colaborando junto con... Gracias por la invitación a Scarlett Rider Nacional A Scarlett Rider Valle de Chalco Estuvimos entregando juguetes Junto con los Reyes Magos Aquí a un costado de Chalco Por ahí, por Villa de las Niñas Estuvo bien padre La alegría de los chiquitines La alegría de nosotros los grandes Porque se juntó todo lo recaudado de entregar juguetes Y más que nada, el apoyo Y pues estuvo muy padre Hubo varias cosas chuscas A los Reyes que me los agarra la ley Que por los juguetes, ¿no? Les platiqué, le digo No, cómo creen, son derechos Y así, ya saben O sea, pura carrilla Pero estuvimos conviviendo con varios motoclubes Estuvieron Calacos Estuvieron Blond and Crumb Sangre y Cromo Una miembro de Sangre y Cromo Saludos a Ivón En fin de motoclubes La gente salía Ahora sí que en montón Porque casi son unas colonias Que apenas van empezando Van empezando Y realmente Cada año Ahí se les entrega juguetes Pero hoy le tocó a ese lugar Que la verdad sí está muy Apenas están empezando las colonias Y pues es llevarle alegría Y más que nada Porque Como se los vuelvo a repetir Luego la gente nos tacha De que somos desmadrosos Somos dicharacheros Briagos Dicen por ahí Pero nosotros damos esto de corazón Para nuestros niños Así que pues Ahora sí que fue Gracias, gracias, gracias A Scarlett Riders Valle de Chalco Y La Nacional Junto con Infinidad de No, no O sea, me quedé Me quedé feliz Me quedé contento Un buen sabor de boca Y pues ahorita empezamos Los primeros saluditos Dice Javier Domínguez Cepeda Buenas tardes Buenas noches Mi felino Un gran saludo De tu servidor Javier Domínguez Presidente de Guadalupanos Biker Ah, mi buen presidente De Guadalupanos Este Este Javier Que también Él también este Estuvo También repartiendo juguetes Por la zona de Me parece que de Morelos Si no me equivoco Este Estuvieron O sea, todos los motoclubes Este En estas fechas muy especiales Se reúnen ¿Para qué? Para darles alegría A los niños Como por decir Día de Reyes Este Día del Niño Supongamos Para las mamás Ahora el 10 de mayo Que algunas mamás Pues desgraciadamente Este Pues lógico No ¿Cómo les diría? No recibe nada Este Yo una vez Yo hice En mi canal de YouTube Se llama El Rosatón A regalarle rosas Este En 10 de mayo A las A las mamás Pero Ese Prácticamente Ese tema Lo vamos a tocar Este Cuando llegue el mes Payasito Dice Saludos Un abrazo Gracias carnal Este Próximamente Van a estar aquí Este También Este Break Mainz Aquí en el Programa De Radio Feliz De mi rodada Ya Prácticamente Ya entre 8 10 Ya van a estar aquí También Porque también Ellos hacen Labores sociales O sea Todos los motoclubes Este Incluyendo el canal De YouTube También se está uniendo A ese tipo De De labores sociales Dice Javier Domínguez Cepeda Exacto Es una comunidad De chavit De chaviteros Este En Moreno A ver Platícanos Mi buen Javier Que experiencia Tuviste Es hora Que fuiste A entregar Juguetes Porque también Les digo Es una alegría Es una alegría De estar Este Con los niños Se tomaron fotos Con las motos Se tomaron fotos Con los reyes Le digo Que había un cuarto Rey mago Que se parece El felino Andaba perdido Este Artaban Porque es Melchor Gaspar Y Baltasar Y el El cuarto Rey mago Que andaba perdido Artaban Dice Un saludo Mi niño David Eso Al niño David Eso Un saludito De payasito Dice Gabo Millers Buenas noches Mi felino Buenas noches Mi carnal Este Como estas Ah pues mañana También este Vamos a echar Relajo Con Con Guardianes aztecas Que estuvieron aquí En el A finales Del año pasado Este Estuvieron aquí El pato De nómadas De guardianes aztecas Que también vamos a estar Mañana este Echando relajo En su En su evento Hablando de nómadas Iren acá Estaba mi buen Nómadas De sin fronteras El presidente De saludos Mi felino De parte de Nix Gracias mi Mi carnal Este Pues si Estuvo 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 Eh Contento Feliz Emocionado Porque todavía No me van a creer Pero a mi todavía Aunque esté viejo Aunque tenga canas A mi todavía Me traen mis reyes Y próxima Hablando de reyes Próximamente ya tenemos Este La nueva máquina De aventuras En casa Ya por fin Ya se logró Ya la aventé Mis zapatos Si me hicieron caso Les dije Ya no quiero muñeca De carne y hueso Ya nomás quiero Este Otra máquina Para seguir rodando Porque ya Ay Hasta me agüité Porque ya La poseída Ya le quedan Sus Sus horas Este Sus horas contadas Sus Eh Sus últimos Sus últimas rodadas Como quien dice Porque pues prácticamente Ya La poseída Ya se Ya se nos va Ya se nos va Del canal Pero la vamos La vamos a tener Igual en casa Como un trofeo Porque es una leyenda Aparte de que Varias Varias veces Me ha dejado tirado Eh Infinidad de cosas Dice este Alfonso Madrigal Saluda hasta Guadalajara Mi Alfonso A ver si Próximamente Ahora que tengas Este La oportunidad Agendamos Y hacemos una entrevista Vía Zoom De distancia Para que nos platiques También tu trayectoria Como biker Y que sabes Tanto de los motociclistas Dice Este Dice No 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 Como crees Como crees No te salté El saludo No como crees Javier Este Dominguez Cepeda Pues como dice Mi felino El único pago Que tienen Que las sonrisas De los niños Es super dar Un poquito De nuestro gran corazón Que tiene uno Exactamente Es lo que Lo que dice aquí Mi buen presidente De Guadalupano Es que No recibimos Nada a cambio O sea Recibimos Una alegría De los niños Este O sea Infinidad de cosas Hubo dulces Había un carro Este Convertible Que traía Todas las Este Todos los regalos De los niños O sea Estuvo Estuvo Este Estuvo curioso Porque Es la primera vez Que participo yo En ese tipo De eventos De Ay hasta Me van a hacer chillar Ay Me van a hacer chillar Pero este No le hace Pero si Este Le sacamos una sonrisa A los niños A los papás Más que nada Y lo que Se me grabó En la mente Que dijo Los papás De los niños Ojalá que vengan Más seguido Eso lo fue Lo que Ay Nos llega Es que Nos llega aquí Al corazón Nos llega aquí Al corazón Este Si prácticamente Los niños Este Ay ya se me están saliendo Las de cocodrilo Perdón Nunca había chillado En cámara Pero Pero pues es que Es la emoción O sea Si yo Volviera a repetir Si tuviera una máquina Del tiempo Este Pues si yo quería Volver a ser chavito ¿No? Pero Pero pues si dice Mi buen este Platas Saludos amigo Esta poseída Dio lo que tenía que dar Y mejor si es un recuerdo Que ya que Como corre Dejaste atrás Jaja Soy plata Es que le digo Que a la poseída Mucha gente La adora Mucha gente La critica Pero pues Dirán como La canción de Selena No Carcacha Pasapacito No te me tambales Porque si De que va a llegar Va a llegar Dice Maestro Ro Saludos Aquí el maestro Ro Que estuvo Este Buenísimo En su programa Anterior Este Hace ratito Estuvo Que sobre la historia Del Tlapacoya Que desgraciadamente Y al Tlapacoya Pues el cerro del elefante Se nos esta Se lo esta acabando Como quien dice La gente Porque hay muchas Cosas valiosas Ahí en Tlapacoya Este Varios pinturas rupestres Yo no sabía que había Pinturas rupestres Así que Pues si quieren ver Este Este programa Este ya saben Conectarse a Radio Mix Este 36.1 Aquí con el maestro Ro Que estuvo Todos los viernes A las 7 de la noche Opux Magnum Es su programa Del tarot De Hablando de tarot Maestro Ahora que ya tenemos La maquina de aventuras A ver si le podemos hacer Una Una limpia Para que Saquemos esas malas energías Como ve mi maestro Ro Dice Platas Dice Las ayudas Es mejor que Satisfacción De un mismo Ver A tantos Felices Y que haya Más que este año Gracias Gracias Y Dice Mario Rodríguez Luna Carnal de Padrino Rebel Dice Saludos Padrino Rebel presente Pues ahora si que estuvimos Ahí Este Hay varios motoclubes Que se dedican a las labores sociales Es como Eh Ahorita lo de Día de Reyes Este El croquetón Ahorita se va a venir un evento El croquetón Creo que Eh Unos 15 días por ahí Me parece No recuerdo Eh El día Pero va a ser allá por Chimalhuacán Se le van a También este A los perritos También este Les llega su Su navidad Como croquetas Agua Infinidad de cosas Y pues ahora si que Hay que unirnos En esto En más que nada Lo que es este Laboras sociales Eh Desastres naturales Como les vuelvo a repetir Ahorita Acapulco Ya después de De lo trágico Que pasó Pues está levantando ¿No? Pues bueno Ahorita este Seguimos Y gracias Gracias a Gracias a la invitación De la De la china Del ¿Cómo se llama? Del Del evento Ojalá que Eh El otro año Este Volvemos a participar Acá están los hijos De la De la noche Sobs on the night Este Saludos a todos los hijos E hijas de la noche Saludos Mi carnal Éxito Muchas gracias Mi presidente Yagi A A Itzel A Karen A Belén A A ya este Ay ya se me fue Este ¿Cómo se llama este chavo? Este El nuevo que acaba de entrar Este Damián Este También este Va a estar ahí con nosotros Ya ahorita Le está echando ganas Porque Prácticamente Los chalecos Este Se ganan Los partias Se ganan Con esfuerzo Con Respeto Con kilómetros Eh No se regalan En ningún motoclub No se regalan No se venden Y pues ahora sí Vamos a echarle ganas Y pues vamos a ver Las imágenes Para que vean ya Mucho bla 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 Mucho blu 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 Este Vamos a ver las imágenes Sobre lo que se vivió El dominguito Con Scarlet Riders Nacional Y con Scarlet Riders Valle de Chalco Así que Pues vamos con las imágenes Para que vean este Y todo lo que Son probaditas Que les dejo Para que vean Y si quieres ver Todo el video completo Desde Está en mi canal Este En Felino Mis Rodadas Ahí está El video completito Desde Como llegamos Este Los niños Como nos Nos abrazaron O sea En finidad De cosas Porque Esto más que nada Hay que unirnos Así que pues Aquí están las imágenes Este Estuvo Ovejas México Ovejas y Tapalucas Saludos a mi buen Presidente El Gato Desde allá Desde Chicoloapan Este Los niños Con una Felicidad Este Con una sonrisa Porque Hubo pelotas Hubo este Carritos Hubo este Infinidad de cosas Ahí están Los tres reyes magos Dice Marisol Buenas noches Clone Jocelyn Ah También este Otra Otra Colaboradora De Laboral Turista Que también ya se viene Próximamente aquí En el programa De Radio Felino Mis Rodadas Este Ya próximamente se va a venir Porque también ella es lo que hace Dar esa alegría A los niños Ella tiene Este Una asociación Ya cuando estén invitada Este Nos va a decir que asociaciones Porque Ella estuvo Ese día En otro lado Repartiendo Este Igual Sonrisas dulces Este El arroz Partida de rosca Así que mi buen Este Marisol Próximamente vamos a estar Este aquí en el programa Para que nos deleites Con tus aventuras Sobre este tipo de Causas Labueras altruistas Más que nada Y dice Este El payasito Dice A darle duro a la vida Que sigue una vez O la vez Felino Nos vemos mañana Con los pacarrales De guardianes aztecas Pues si nos vamos a ver Mañana Mañanita Mañanita Este Valkiria de fantasmas Saludos a mi gran amigo Un fuerte abrazo De Fantasmas Desde Saltillo Saltillo Coahuila Desde allá Nos están viendo Miren Este es el Convertible Que allá Anduvimos Este Lleno No importaba Si se rayaba No se rayaba Pero Bueno Quien sabe ¿Verdad? Pero este Una Una alegría De los niños Porque le digo Que los reyes magos Andaban echando Su relajo Tomándose la foto Con los niños Desgraciadamente No llegó el camello No llegó el caballo No llegó el elefante Pero los reyes magos Les pidieron En donaciones Por ese día Las motos Del motoclub De Scarlet Raiders Este Valle Nacional Llegaron en potros De acero Una chulada Una chulada Dice este Marisol Claro que si Saludos a todos Mi felino Ahí estaremos A la hora De una excelente Labor de amor Exactamente Es lo que Más que nada Se usa El amor A todo eso De los niños Para que vean Si Estuvimos ahí Una parte De chalcol Todo lo Lo que traíamos Traíamos hasta Para entrar Para arriba Yo este Junto con Una Una copiloto De Scarlet Estuvimos ahí Este Y eran por ahí Haciendo la prueba De calidad Porque había pelotas Había pelotas Este Didácticas De esas De que se Se expanden Y se hacen chiquitas Creo que le llaman Pelotas mágicas Así que Estuvimos allá Y Pues ahora si Que muchas gracias A este A este motoclub Que la verdad Este Hace muchas Labores sociales Junto con el Presidente Logan Que Ahora si Que Para que vean Ahorita Les vamos a dejar Aquí el pequeño Audio de Los Reyes Magos Cerraste Descansar Síganse portándose bien Para que el próximo Mayo les volvamos a Traer Regalos a todos Los Reyes Magos a todos Y acá Y acá Y acá Otro rey Que se molina Ya me sacaron la moto Eso Los Reyes Magos a todos Y acá Otro rey perdido ¿Dónde andaba rey? Andaba perdido Porque ahí llegué Es el cuarto rey mago Soy el cuarto rey mago Soy altaván Cuídense mucho Por favor Obedezcan a sus papis No se porten más El siguiente año Por aquí Nos volveremos a ver Para entregarles Muchos Gracias Así que como ven Esas eran las palabras De los Reyes Magos Porque también andaban Andaban muy contentos De entregarles Juguetes a los niños Dulces Los niños subiéndose A las motos Porque esa es la alegría Hay que dar El buen ejemplo Del motociclista Para que los niños Nos vean más adelante Que sabes que Papá mira Yo quiero ser Como esos chavos Motociclistas De buena fe Ahí andamos Le digo que Echando ahí Cotorreo Con acá Mi amiga Lili De Scarlet Riders Ahora sí Que muchas gracias También al presidente Morsa Del capítulo De aquí De Scarlet Valle de Chalco Gracias por esa invitación Yo me quedé Satisfecho Me quedé satisfecho Con esa gran labor Ojalá que Si para el otro año Me hacen la La invitación Ahí estaremos Ahí presente Y cualquier Motoclub Que tenga ese tipo De labores Altruistas Ojalá Que jalen Al canal de YouTube El Lindo Mis Rodadas Porque ya saben Que son aventuras Viajes Experiencias Felicidad Felicidad más que nada Es interpretarle La alegría Que tenemos Sobre dos ruedas Aparte de que Nos gusta viajar En carretera Aparte de que Conocemos lugares Aparte sobre estas Labores sociales Que como se los vuelvo A repetir Pues el Día de Reyes Esa es una vez al año ¿No? Pero ojalá que Ojalá que el Día del Niño Este No sé Miren aquí Vienen aquí Los Reyes Magos Le digo que les pidieron Prestados Los potros de acero Pues no llegó el elefante No llegó el camello No llegó el caballo Pero les pidieron A Scarlett Rider Sus motos prestadas Aquí están junto con Scarlett Rider O sea Estuvo Estuvo muy padre Muy padre Este Este evento Y ojalá que todos los motoclubes Un evento así Este Se unan Se unan Este Para darle alegría A los niños Y se vamos con el Saludito Dice Rubén Moreno Saludos Mi felino Mi rodadas De Rubén Moreno Clan de Osos México Oye Mándale saludos A mi gran amigo Alf Por parte de Mortales en el Camino Ah Oye su cumpleaños De mi padrino Del primer Recuerden que Mortales en el Camino Este Alf Es este Mi padrino Del primer programa De felino Mi rodadas Así que desde acá Mi buena Este presidente Alf De mortales en el Camino Desde acá No puedo estar contigo Por cuestiones de aquí Del programa Pero desde acá Te mando un abrazo Un beso Y un apapacho A distancia Que te la pases bien Recuerda rodar con precaución Y si te gusta echar Este Ya sabes Todo con medida Nada con exceso Porque ahorita El demonio Anda muy suelto Ahorita cuídense mucho Porque todavía siguen Los accidentes Este Ahorita acaba de pasar Hace rato Un accidente En Puente Rojo Otra vez Este Cuídense mucho Por favor Y rueden con precaución Pues vamos a mandar Este Unos cortes comerciales Y ahorita seguimos Para que vean Que gran Que gran labor Sobre este día especial Del programa De Día de Reyes Así que pues bueno Vámonos Unos cortes comerciales Así que ¡Córrela! ¡Vámonos! Transmitiendo desde Valle de Chalco Estado de México Para todo el mundo Radio Mix Valle ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artis No solo te dejamos Bella y radiante También te enseñamos A hacerlo tú misma Alex Makeup Artis Belleza y glamour Al alcance de una llamada 5542 4544 2338 5542 44 2338 ¿Qué tal amigos? Los saludos a su amigo El licenciado Jorge Rosales De Nacional Barra de Abogados Para hacerles la invitación A que nos sintonice En punto de las 6 de la tarde Los días martes En su programa Hablando Derechos Donde tocaremos los temas Trascendentales del mundo Del derecho Claro que sí Aquí por Radio Mix Valle Ya es hora de sintonizar La mejor programación de Música Deporte Espectáculos Entrevistas Y más Solo aquí En Radio Mix Valle Si eres músico Cantante Artista O tienes algo que compartir Con el público Contáctanos a los números 554 244 2338 O al 558 922 203 37 En Radio Mix Valle Tenemos un espacio para ti Hola Hola que tal familia Mi gente Como están Les saluda Remy Y quiero invitarlos A todos ustedes A que escuchen A mis amigos De Mix Valle 32.1 Donde pueden encontrar La mejor música Y por supuesto Pueden escuchar También mis temas Así que ya saben Mis amigos Un abrazo enorme Para todos ustedes Que viva México Y muchas muchas bendiciones Ahí nos vemos Tú también puedes ayudarnos A tener un municipio Más limpio Evita tirar basura En calles y coladeras Cuida las áreas verdes Y de ser posible Adopta un árbol Con nosotros Juntos hacemos Un Valle de Chalco Más limpio Y verde Sé probar el alcohol Cuando cruzaba la secundaria Para que me aceptaran Mis amigos Solo que yo bebía Más que ellas y ellos Y por esa razón Se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información Al 5557-055802 Lada sin costo 800-561-3368 Hola, hola Aquí es May Deseándoles una feliz Navidad Y un próspero año nuevo De parte mía Y de tu emisora favorita Radio Mix Valle 32.1 Un besote Regresamos después Después de unos breves comerciales No le cambies Transmitiendo desde Valle de Chalco Estado de México Bueno, ya estamos de regreso Mis rodadores activos Ahorita vamos con las palabras De Scarlett Rider Valle de Chalco Que gracias a este evento Se pudo lograr Pues fuimos Como quien dice En la parte de la aventura Estuvo muy padre Como les vuelvo a repetir Nos fuimos con todos Nos fuimos contentos Había muchos Que no habíamos comido Ese día Pero pues no importaba Si teníamos hambre O no teníamos hambre Porque nuestro primer bocado Fue la alegría De los niños Así que pues bueno Nos vamos con las palabras De Scarlett Rider Este Valle de Chalco Acá con el presidente Este Morsa Y con su sargento De armas Este El dragón Así que pues vamos Con las palabras De el evento Que hubo Este domingo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y atrás está? Adrián el Dragón, sargento de armas de Valle de Chalco. ¿Ahorita qué estamos haciendo, Canal? ¿Estamos haciendo una labor social de qué? Sí, Canal, estamos haciendo una labor social de entregarle juguetes a los niños de escasos recursos. Sabemos que en este día no todos reciben un regalo. Entonces, ahorita nos unimos bastantes motoclubes, independientes, y nosotros para traerles un juguetito aquí a lo que es la parte de Chalco, las orillas de Chalco. ¿Qué es? Tratamos de traerle una sonrisa a los niños para que se la pasen. ¿Qué le trajeron a Reyes? No, pues yo no, ya mejor no digo nada porque no, ni me porté bien ni me trajeron nada. Ni carbón le trajeron. Ni carbón, toda una salita. Acá están unas palabras, mi dragón. No, pues la verdad son actividades que llenan el corazón, son actividades que ya en conjunto con todos los compañeros, con los civilistas, con los hermanos, con cada una de las asociaciones que hay aquí en zona oriente que venimos de allá de Centro también, por más que nada es para regalar una sonrisa. Todos tenemos la ilusión alguna vez, pues ahora nos toca ser a nosotros los que tengamos que mantener esa misma ilusión. Quiero aprovechar para darles las gracias a todos los que se unieron a esta causa el día de hoy, que vinieron a apoyarnos y se unieron con nosotros para traer esta alegría a los niños. Les quiero dar muchísimas gracias a todos, la verdad. Qué padre se siente ver la felicidad de los niños, la verdad. Se siente muy, muy, muy bonito. Y muchísimas gracias a todos, se los agradezco de todo el corazón. Pues bueno, ahorita continuamos el video porque esto no se acaba, porque se acaba. Algunas redes sociales que tengan la página. Tenemos la página de Scarlet Riders Valle de Chalco y tenemos la de Scarlet Riders Nacional. Ahí nos pueden seguir todo esto que se está haciendo. Se van a seguir en las redes sociales para que nos sigan y pues lógicamente aquí volvidos con nuestro amigo Felino. Eso, pues bueno, ahorita continuamos el video y esto no se acaba porque se acaba. Acá me fuera. Esta gran labor social de junto con Scarlet Riders Valle de Chalco, junto con Scarlet Riders Nacional, pues estuvimos ahí regalando sonrisas, infinidad de alegrías, juguetes. Y ahorita tenemos unas dos fotos chuscas que como se los dije, que me tuercen a los Reyes Magos. Así que pues vamos con las dos fotos últimas. Porque estuvo bueno, que me los tuercen, como ven. Así que vamos con las imágenes de ahí de los Reyes. Bien torcidos dirán por ahí. El cuarto Rey Mago no fue, se escondió. Ahorita se volvió a perder. Así que como ven. Estuvo bueno el cotorreo, estuvo bueno porque... Gracias a los policías de la zona de Chalco nos prestaron en su unidad para tomarnos esa foto épica de los Reyes Magos de ahí. Ahí estuvimos ahí echando cotorreo porque realmente los motoclubes se juntan para cotorrear y más que nada somos una hermandad. Como lo dijo una vez esta China de Motoblogs, de Ginos y del grupo de Familias Unidas, que realmente todos somos una familia. Y ahora sí que dice mi buen Miguel Martínez, el mozo, el conejo bueno, dice... Saludos mi carnal Felino, mis rodadas. Un fuerte abrazo. Saludos bro. Nos vemos mañanita con Guardianes Aztecas, Estado de México MC. Y pues también vamos a agendar porque me estaba diciendo ahorita el mozo que ya hicieron nueva administración en su motoclub. Así para que también esté su nueva administración de su motoclub. Próximamente carnal ahorita, a ver si para mediados de marzo o abril agendamos para que estén en la nueva mesa directiva de Mentes Valle de Chalco. Y saludos al sin amigos, dicen por ahí mi buen Pato, al Gabo y de la Flaca. Saludos por allá que carnalitos ya saben cuídense mucho. Mañana nos vamos a ver, dice Gabo, el pingüino dice hasta la vista a todos, yo me voy a dormir porque mañana me voy a la fiesta de Guardianes Aztecas. Y el domingo a Ciudad de Zahualcullo con mi carnal Charlie Independiente hasta la vista a Babies. También me hace que vas a hacer zumba, bajar la rosca, verdad mi pingüina, pero está bien. Y por cierto, hablando de eventos, mañana se viene, ¿cómo se llama? Lo de Guardianes Aztecas. Y yo el domingo voy a andar otra vez por Chimalhuacán. No, por Chicolapan. Chicolapan, vamos a andar con... ¿Se acuerdan que anteriormente en el año pasado vino un piloto de circuito conocido como el Babo? Ya tienes escuela de motociclismo para aprender a curviar. Vamos a ir allá, vamos a hacerles una pequeña entrevista. Y aparte por ahí, hay una sorpresita por ahí que hay una mujer piloto de circuito. Así que estén pendientes. Vamos a hacer el dominguito un día ser como pistero. No sé qué... Yo he manejado motos de pista. No sé qué se siente estar en un cartódromo. Lógico, me voy a llevar el equipo de seguridad. Pero él dice que me va a prestar el mono. Porque prácticamente son las rodilleras, coderas, el casco, el esqueleto. Pero aparte, y una bendición, casi casi me va a echar. Así que vamos a ir allá el dominguito en su escuela de motociclismo. Por si tú quieres aprender a manejar moto o tienes el interés de cómo se agarra una curva. Ahí con mi buen Babo. Da cursos. No sé si... Creo que no cobra ningún solo quinto. Nomás llévate tu moto, tu equipo de seguridad. Te hacen ejercicios del cuerpo. Porque no nada más es meterse así. Porque así ya nomás traigo el mono. Y me trepo una moto de pista. Y aquí te hacen ejercicios para calentar el cuerpo. Más que nada porque caídas sí hay. Pues dice Jerry Trujillo. Carnalito, manda saludos a gladiadores del asfalto de Valle de Chalco. Parte del Oso. Carnal, saludos a los gladiadores del asfalto de Valle de Chalco. También ya ahorita ya prácticamente mes de enero ya se me volvió a llenar. Pero si todos ya saben que su radio, mi radio es su radio del programa de Felino Mis Rodadas. Pues bueno, pues cuídense mucho. Rueden con precaución. Si van a salir este fin de semana. Ya saben, hay eventos de este... Está el de Guardianes Aztecas. Está el dominguito que se viene con Charlie de allá de Motorradio allá en Chimalhuacán. En Chimalhuacán. Va a ser también creo que una labor social me parece. Y la próxima semana se viene lo de... Vamos a ir otra vez a Cholula. A Cholula. Ya no salgo de Cholula, ¿verdad? Saludos a mi buen Lupillo de Leyendas Aztecas. Vamos a andar por allá con 1200 sentimientos cúbicos. Vamos a andar por allá el otro de pasado mañana en 8. Vamos a andar allá en Cholula. Así que, pues hasta aquí el programa. Recuerden rodar con precaución. Ya saben, ahorita el diablo anda suelto. Espejear para todos lados. Y recuerden que tengo mi canal de YouTube, Felino Mis Rodadas. Síganme en la página de Facebook, Felino Mis Rodadas. Estoy en TikTok como Felino Mis Rodadas. Y estas probaditas que les doy. Si tú quieres ver el video completo de Días de Reyes. Y más todos los videos anteriores están en mi canal de YouTube, Felino Mis Rodadas. Ojalá que me den un poderoso like. Yo estaré bien agradecido para traerles más aventuras. Más vivencias. Más labores sociales. El Felino otra vez se vuelve a perder. Porque prácticamente ahora que me fui a... Ahora el 31. El 30 a 31 me fui a San Miguel de Allende. Que me les pierdo. ¿Ustedes creen? Me les perdí. Así que pues bueno. Pues nos estamos viendo el otro viernes con Breaky Mains. Y con otro motoclub sorpresa. Así que pues bueno. Pues cuídense mucho y reten con precaución. Y mañana nos vemos con Guardianes Aztecas. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!